¡Madre mía! ¡Qué sueño! A ver, os cuento. Son las seis y media de la mañana y me acabo de llevar una sorpresa. Resulta que llevo como... Espera que coja café. Llevo como intentando quedar con una chica para hacer una sesión de fotos desde antes de la pandemia. Y ayer me dijo la chica que iba a venir aquí al lugar donde yo vivo para hacerse la foto, pero claro, yo no me lo creía, no por nada, no por ella, sino porque digo, algo va a ocurrir otra vez que va a impedir que hagamos esa sesión de fotos. He mirado el móvil y me encontró un WhatsApp diciéndome a la chica que viene para acá, que viene a hacerse la foto, que se está montando en el autobús. Estoy súper dormido. Son... Pues eso, poco más de las seis y media de la mañana. El suelo no ha salido hasta dentro de una hora, no sale. Y me voy. Me voy a preparar, me tomo el café rápido, preparo mis cosas, voy a recogerlas y nos vamos para la playa para intentar hacer una sesión en la hora dorada, en la orillita del mar, que, por lo que estoy viendo, no hace viento, el agua tiene que estar como un plato de aceite. Me voy a despertar, me voy a tomar café, cojo mis cosas y ahora nos vemos. Bueno, a ver. Bueno, puedo quitar esto, ¿no? Bueno, me lo bajo un poco. Me lo subo. No puedo con la de... Bueno, de aquí. Las cosas del transporte público, la chica viene en camino, pero resulta que el que tenía pensado coger, pues no ha podido ser. Ha tenido que coger siguiente, está en camino. Vamos un poco tarde. La hora dorada ya se está pasando, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya le he dicho a la chica que primero hacemos la foto y luego nos presentamos. A saber qué piensa está muy de mí, me voy metiéndole prisa y esas cosas. Bueno, que vamos para allá, vamos a recogerla. Ay, que se me cae todo. Se nos está yendo la hora, se nos está yendo el sol. Todos los días tardamos yo en salir y hoy va más rápido de la cuenta, la madre que lo trajo. Bueno, quiero tener la esperanza de que algo podremos hacer utilizando los parámetros de la cámara, pero bueno, a ver. Las fotos que tenía en mente ya os digo que no van a poder salir. Ni vosotros diréis, ¿qué hace este? Grabando aquí esas imágenes. Bueno, nada, que estoy haciendo tiempo, yo qué sé, para rellenar el vídeo un poquito, ¿no? Mientras estamos, ahí viene. Bueno, creo que viene el autobús ya por ahí. Estamos aquí, ya hemos llegado a la playa, ya estamos con Cecilia, si no me equivoco. No sales, tranquila, no se te ve. Ahora la presento, es que se está cambiando. Nada, ya estamos aquí, ya estamos en la playa, hemos perdido la hora, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y os voy a enseñar cosas muy raras que me he encontrado, así que... Os dejo para que lo veáis, porque no sé qué deciros. Me voy a meter a coger esa, a ver qué es. ¿Y qué se supone que será aquí? Es una caña. ¿Que no la han podido sacar y ya ha quedado ahí? Eh, no sé, una o dos. O hay un muerto debajo. ¡Ay, no! O alguien se ha enfadado. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, puta! ¡Dale! ¡Dale, dale! Bueno Ale, como he dicho antes... Ah, pues bueno. No me importa, pero no te ponía la de secar. Bueno, aquí estoy. Sí, te lo perdiste, lo siento mucho, lo vas a ver y ya está. Me quedé guadísima en la foto y luego no. Sí, tengo la idea, tengo mucha... bueno, sin nervio. Pero no es nervio que es nervio de no llegar, sino que del verme. Ah, yo me imagino que habrás posado alguna vez esa cosa. Claro. Pero... Pues nada, estoy yo aquí en carbuncito. Que me he tenido que meter al agua con una caja de finca. Y ya está. Que me he tenido... Es que me la 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 me la... No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.